Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy es chicos, voy a comenzar a jugar PUC No sé si todo el rato o todos los días, pero voy a empezar a jugar PUC Les pregunté a ustedes en el canal y me dijeron que tenían que jugar, así que Es lo que voy a hacer, vamos a empezar a jugar No soy experto, lo digo de inmediato, soy más o menos malo Creo que juego mejor sego que esto Pero, bueno, es parte de... De la vida No hay nada que hacer Es parte de la life Good life Así que, bueno, vamos a ver qué tal me va Tengo amigos que juegan todo el día PUC, en serio, yo juego prácticamente todo el día sego No todo el día, pero cuando no estoy trabajando juego sego Mucho, mucho Y supongo que eso me va a ayudar un poco para poder Disparar mejor, supongo No estoy seguro Y las partidas tampoco O sea, puede ser una partida muy larga O puede ser una partida muy corta En base a... Si me matan o no Y a cuánta gente va a caer dentro de mi sitio Entonces veamos El avión viene por acá Yo creo que podría caer o en pecado o en power grid Pero... Ahora, power grid es muy chiquito Pero bueno Si no en pecado O sea, si no en power grid irme a San Martín Esa es la otra opción Igual hay un camino acá, fíjense Que te lleva Pero, 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 pero Yo creo que voy a caer acá Creo que es la mejor opción Creo, no estoy seguro Voy a saltar Porque si no, no voy a... Si no, no voy a caer dentro del sitio Ahora, yo creo que a pecado Yo no llego a San Martín tampoco O sea, a pecado podía llegar Pero a San Martín no voy a llegar Ni cagando Y este es... Bueno, es un calpón, así que San Martín, San Martín Hay gente que viene cayendo al lado mío, bueno Ese es el tema Ese es todo el problema aquí Es que, oh, me quedé atascado Bueno, no puedo creerlo Ese es, puta, una falla gigantesca del juego Se lo juro Necesito correr lo más rápido posible A agarrar lo que encuentro De hecho ya se me olvidaron incluso los botones Pero escucho a alguien Se mataron en menos de un minuto Tenía arma el hijo de perra Entonces vamos a intentar de nuevo Vamos a intentar de nuevo Salir al lobby Ok Murió demasiado rápido Vamos a ver Fue demasiado rápido el agua Demasiado rápido Lo malo es que ahora tienes que esperar 47 segundos de nuevo Y bla, bla, bla Hasta que nuevamente se abra Y toda la mierda Este juego realmente ha sido muy jugado O sea, en serio Le ha ido muy bien a este juego Sí Creo que sigue top 1 en ventas Y es el que tiene buen tiempo ya Bueno, del lanzamiento que tuvo Y diría en mi opinión Que es uno de los juegos que Ha tenido como Más dificultad de hackers O sea, de gente que quiere hackear el juego Definitivamente este juego tiene una seguridad increíble Increíble Por lo menos no siento Yo no he visto tanto hackers O no he visto, mejor dicho Y si he visto No sé No sé cuánto habrán durado La verdad Porque Porque los detecta inmediatamente Ahora Los mapas son gigantes Esa es otra cosa impresionante Este juego Hacienda del patrón Entonces yo creo que Ahora sí voy a caer aquí Porque estoy demasiado cerca de San Martín Así que voy a tirarme nomás ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, acá Ya lo vi Ahora, viene gente cayendo más rápido que yo Definitivamente Es Yo creo que hay una cosa que no me gusta este juego Es la única cosa que no me gusta Que es Bueno, no sé si es la única Pero una de las cosas que a mí no me gusta Es que te abren el paracaídas Y así O sea Como que automáticamente se abre Y esa hueá no me gusta Debería de No abrirse Y uno decidir Cuándo tomar o no tomar El paracaídas O sea O sea, debería ¿No? Claramente no No es así Pero bueno Y ya empezaron los disparos Nivel 1, nivel 1 Nero Y agarrar lo que sea Porque Por ahora no tengo nada Wow Igual tiene hartas balas No está mal Machete Mochila nivel 2 Wow Muy bueno Muy bueno La agarré Sí, sí la agarré Eso es otra cosa que me gusta bastante Que aprietas la sed y te mantienes todo el rato agachado No tienes que andar boludeando o agachándote tú todo el rato solo Estoy perdido No sé cómo subí acá Ok, hay una pistola La partida anterior fue muy rápida Bueno No alcancé ni siquiera a respirar y ya había muerto Echarle ahí con nivel 2 Igual me han tocado buenas cosas dentro de lo que De lo que te podría haber tocado Y aquí hay que tener un ojo increíble Allá viene alguien Igual me ha dado Me ha dado Te van suyo O sea, prefiero el casco en el veces Pero Puta, está bien complicada la cosa Ahora Necesito usar esta ahogada La maté con el machete al final Mejor es que recargar Porque se nos viene difícil Creo que sinceramente Una de las peores armas para utilizar es la escopeta No Le disparé varias veces Varias Y ni siquiera una le llegó Ok Este sí es más interesante Mucho más Mucho más interesante Igual es una mochela nivel 1 O sea, nivel 2 Ya sin necesitar espacio Yo estoy seguro De que prefiero mil veces Esto Y el mapa Y el mapa Igual estamos cerca No estamos tan lejos de Pero tenemos que ir Ok Estamos bien Supongo que estamos bien Tengo pistola Tengo metralleta Tengo una MS No sé qué es M16 Escopeta Pantalones Pantalones Casco De nivel 2 La mira Ahora Yo diría que para llegar Al puesto número 1 La partida por lo menos Tiene que durar 30 minutos Por lo menos Y si es que No sé No sabría No sabría Este es nivel 2 Nivel 1 Y aquí hay unos guantecillos Que me gustan Ahora hay una cosa Que también Yo cometí Muchas veces Como error Que Obviamente no he filmado Este juego para ustedes Pero Cuando uno dispara Por la ventana O sea Tienes que pararte Si o si Porque De lo contrario Vas a Vas a disparar A cualquier lado En serio O sea Vas a disparar Mejor dicho No a cualquier lado Si no vas a disparar Al marco A la ventana Entonces Si vas a disparar Dentro O sea Desde dentro Tienes que tener O darte O sea O tener en cuenta De que Definitivamente Tienes que pararte Porque Si no Si no vas a Desperdiciar Balas Muy 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 Importantes Dentro Desde aquí Por ejemplo Eso no me sirve Y aquí Ninguna De estas balas Creo que me sirven Porque 30 Ah tal vez Bueno Tal vez Esa Esa Como lo único Ahora Van a bombardear Acá Y no estoy Tan 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 Malo Ahora Igual Hay que correr Diría yo Y aquí Estas balas Son Muy buenas Porque son Son para Acá Si no quiero Que es para acá Escuche algo Se lo juro Que escuché algo El tema Es que No tengo Más De esta Mierda Y es el Único Que tengo No tengo Más Y esos Calmantes Son los Que te Suden La vida Y no he Visto A nadie Más Con Fak Motherfak Paso Corriendo Me Me Así que Nada Chicos Eso es por el Día De hoy Ya saben Suscríbanse Aje like Comenten En el Bajo Video Compartan El Canal Y sé Que soy Un Malo De Mierda Así que Cuídense T